Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Bien, bien, bien. Me cuesta cesar. Las estrellas ya no brillan. Si no estás aquí, adiós los sueños. Y las promesas han quedado atrás. Las promesas. Bien, bien, bien. Todo está bien. Bien, bien, bien. Me duele, me duele, me duele Enviada Enviada Chéveremme, chéveremme, chéverem Enviada Pretendente a un extraño tu mirada Enviada Envieada En el caso particular de este tema Me tragaron una de las mejores presentaciones en vivo de la canción Fue todo un fenómeno de internet La cual se convierte en un gran éxito Siento un glándulo Siento un glándulo Tanto la letra como el video de la canción, la paciencia y el cuidado que se le dieron a este tema Son un par de factores que sin lugar a dudas, influenciaron en su versión definitiva El tema fue todo un éxito Son un par de factores que sin lugar a dudas, influenciaron en su versión definitiva Son un par de factores que sin lugar a dudas, influenciaron en su versión definitiva Son un par de factores que sin lugar a dudas, influenciaron en su versión definitiva Y conmigo va, así decíamos buenas noches, buenas noches y mixtas, ahora. Una parte en la montaña, hoy cantaré por tu lado, una parte en la montaña, hoy cantaré por tu lado. Y detendiendo la naraca, su redias sobre do lado, y detendiendo la naraca, su redias sobre do lado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por supuesto quieres escuchar a toda la gente que está contenta El aplauso es para ustedes Seguimos bailando esta noche porque este tema lo queremos dedicar Muy en especial para todas aquellas muchachitas hermosas Que aún se viste en colegiadas Para todas aquellas que aún van a la escuela Todas estas muchachas Estamos brincando y ganando ahora Todas estas muchachas Todas estas muchachas Todas estas muchachas Suave, suave el ritmo señores, cátale. Suave, 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 suave. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave.